Pero por el bien de los dos, lo mejor es que terminemos. Estoy seguro que la vas a romper con la campaña de Biogenelab. No sé nada de Franco, pero mi experiencia en amores fallidos dice que me gusteó. Y me duele mucho más que otras veces porque él me prometió que nunca lo haría. Y ahora sí siento que yo lo orillé a eso. Pensé que iba a ser un berrinche horrible con lo del castigo. Sí, sí, yo también. ¿Sabes, Manuela? Quisiera llevar la mañana a pasear con mis hijos. Quedé con Lorena a pasar por ellos temprano. Está bien. Para mí también es importante que los tres convivan. No sé cuándo Lorena me deje volver a verlos. Así que quiero aprovechar esta oportunidad para estar con ellos. Y para que Julieta los conozca mejor. Ok, pero Julieta se va sin celulares. Está bien, como tú digas. Y gracias por el apoyo. Franco, por favor, contéstame. Necesitamos hablar, aunque sea por última vez. ¿Hola? Contesta lo que quieras, pero hazme caso, please. Buenos días, hija. Buenos días, hija. Tu mamá y yo queremos hacer borrón y conta nueva, porque consideramos que... No he cambiado de opinión. Tienen exactamente seis días para buscar a dónde irse. Flaco, mejor vamos a desayunar afuera para no robarle su comida a mi niña. Ahí cierran bien cuando salgan. Perdón por no responder, pero necesitaba desconectarme un rato y darle una pensada a la situación. Te dije que jamás te iba a gustear, pero nunca prometí que el día que terminara lo nuestro te lo diría en persona. No es por cobardía, sino porque me es muy difícil decirte adiós de frente. ¿Esto es una despedida? Bye, mamá. ¿Te vas a quedar aquí todo el día? No, voy a casa de tu tita a pasar el día con ella. Me saludas mucho a doña Ángeles. Julieta, vámonos, que hay que pasar por tus hermanos. Bye. Que te vaya bien, mi amor. Bueno, bien, en cartelera. Aquí hay unas películas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hola. Busqué fuerzas para decirte esto de frente, pero no puedo. No tiene nada que ver con que yo tenga VIH. Hace mucho que ese tema lo asumí. Si no tengo la fortaleza para hablarlo en persona, es por la cantidad de reacciones que surgieron a partir de que por primera vez le conté a alguien sobre mi condición. Me refiero a ti. Paloma, te confesé mi secreto más grande y las culpas e inseguridades que creía sepultadas regresaron. No, no sé. Debí seguir mi instinto y no acercarme a ti. Vi los mensajes que me mandaste y... Puedo leer entre líneas la cantidad de prejuicios que tiene sobre este tema. Pero, ¿qué quieres que haga? No puedo hacer nada para cambiarte. Así que... Quiero que sepas. Que te amo. Pero por el bien de los dos... Lo mejor es que terminemos. Estoy seguro que la vas a romper con la campaña de Biogenelab. Y... Por Obregón... No te preocupes. Cuídate mucho. Y créeme que de aquí para allá solamente hay buenos dulceos. Te voy a extrañar. Te voy a extrañar. Me bloqueo. Ya chequé bien todo. Es un edificio normal. Sin cuidadores, sin cámaras, sin nada. ¿Y las ganzúas? ¿Las tienen listas? Simón, jefe Ya también chequé la chapa Está papita De volada entramos al depa de la señora esa Vas Pablo, ¿estás seguro que quieres seguir con esto? Segurísimo Vamos Vamos Ey Lo aceptó en mi cara, Vicky El rector me despidió porque Leandro se lo pidió ¿Qué es caro? Tu ex llegó demasiado lejos Manipulas la situación para que te quedes sin empleo Es cruzar una raya tremenda Pues si fue capaz de eso ¿Qué otro haz bajo la manga guarda? ¿Algún plan para hacerme parecer mala madre? ¿Para que me corran de mi otro trabajo? Necesito encontrar alguna prueba de lo que pretende Para saber a qué atenerme Tal vez si encuentras algo que compruebe Que él y Andrea Salcedo están coludidos ¿Podrías comprobar que su llegada al centro Atenea No fue casualidad? Pues sí Tienes razón Me siento tan culpable de haber creído que un hombre como él podía cambiar Ahora pienso que hasta pudo haber usado su faceta de buen padre para ablandarme Lo único que espero es que no esté usando a Julieta para... Te quedó mi cartera Manuela ¿Qué haces en mi recámara? Y cuando alguien cercano te miente Aparece la incertidumbre de que cada nueva mentira Puede ser peor que las anteriores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!